Bienvenido José María, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Bueno, primero que nada quiero que me cuentes brevemente cuáles son las tres propuestas, de qué se tratan estas tres obras. Bueno, por un lado, derechas, voy por orden de aparición. Dale, dale. Tuve un año muy complejo laboralmente y muy feliz porque lo dividí en trimestres. En el primer trimestre del año estrené Derechas en el Teatro Regina, que es una comedia con comida, como me gusta definirla, con un elenco multiestelar, Cristina Alveró, Emilia Masser, María Fernanda Callejón, Eda Díaz, Eda Bustamante, Carolina Papaleo, Katia Aleman, Juana Repeto, Mimi Pons, Paula Morales y la participación especial de Barbie Vélez y una persona que tenemos en común, que es Lucía Duris, que es nuestra actriz estrella, la reemplazo de todos los roles. Mi preferida, ¿eh? Sí, y además hace un personaje muy particular en la recibida del público porque, bueno, la obra es una obra muy interactiva que se presenta sábados y domingos al mediodía con comida, un almuerzo familiar y los lunes a la noche con cena. Así que ese es el primer espectáculo que tengo. Me gusta definirlo como una comedia muy particular que cuenta el vínculo de cinco madres, cinco hijas y una nieta que luchan por develar su identidad y dicen ser parientes no reconocidas de Eva Perón por lo cual hacen una cena de beneficencia para juntar dinero y pagar de alguna manera el abogado que las salve. Son una especie de Argentina con todas las mañas familiares que puede existir. En segundo lugar, estrené hace relativamente poco, ya vamos por el segundo mes de funciones, Atracción Fatal, basada en la película que se estrenó hace más de 30 años en el Multitavariz, inaugurando un teatro con un elenco estelar, Sofía Gala, Pablo Rago, Laura Novoa, Ana María Piquio, Esther Goris y Nicolás Pols. Y, bueno, esa es una historia muy conocida por todos que es la historia de esa pareja en donde el hombre, de alguna manera, tiene un desliz emocional o sexual con una mujer que se obsesiona hasta límites muy insospechados. Es la primera vez que yo me baso en una película para convertirlo en un espectáculo teatral y la verdad que estoy muy contento de lo que sucede y de que la Paramount, por primera vez, dé los derechos para que este espectáculo se presente fuera de Londres y haber, de alguna manera, sido quien adaptó ese texto particular. Y ahora, hace muy poco, en la última parte del año, en el tercer trimestre, estrené Madre Coraje en el Teatro Regio. Muy poquitito, estás fresquísima. Que es una obra maravillosa de Bertolt Brecht con un elenco multiestelar con Claudia Lapacó, Osvaldo Santoro, Natalia Lobo, Héctor Díaz, Silvina Bosco, Iride Mocker, Agustín Sullivan, Esteban Pérez y Emilio Bardi. Y me doy el lujo de, dentro de la programación del Complejo Teatral Buenos Aires, volver a montar un Brecht que hace mucho tiempo que no se hacía en Buenos Aires, y revalidar con una versión personal un texto como Madre Coraje que solo fue representado en la Argentina en dos ocasiones. En los años 60, por Alejandra Boero, y en los años 80, por Cipelin Kowski. Bueno, ahora tengo la gran alegría de dirigir a un monstruo escénico que es Claudia Lapacó. Así que eso completa un año muy poderoso para mí con 13 espectáculos en escena. Sabes que cuando yo me enteré que estrenabas Atracción Fatal dije, tenés que venir acá y necesitamos hacer un link los dos entre cine y teatro, entre aquella versión de los años 80, que para bien o para mal, se nos incrustó en la cabeza, no nos olvidamos más. ¿Cómo llegaste vos a esta versión teatral? Mira, en realidad yo siento ¿Y por qué? Yo siento que a veces las obras te eligen, que no las elegís vos. Y creo que fue lo que pasó con Atracción Fatal, fue un proyecto que me acercó Javier Faróni, que es un productor con el que trabajo hace muchos años. Hicimos varios éxitos juntos, ya me conoce, yo lo conozco a él. Y él considera que cada vez que yo dirijo está bueno algo que sucede que es que se convierte en un evento. Entonces no es que yo dirijo cualquier tipo de espectáculo dentro del circuito comercial, sino que siempre buscamos juntos el pretexto de cómo convertir en un evento esa dirección que yo voy a hacer. Entonces, bueno, habitando un texto que está, como vos decís, es tan arraigado en la cabeza del espectador, habiendo sido una de las películas más vistas de la historia del cine mundial. Incluso hay gente que no vio la película y sabe lo que significa Te hierbo el conejo. Totalmente. O la imagen de Ellen Close. Exactamente. Tiene actuaciones absolutamente icónicas como la de Ellen Close o Michael Douglas. y creo que es una película que de alguna manera me permitió a mí en esta versión particular en donde yo incluí un personaje que es el que hace Esther Goris que relata la historia, el mundo de poder contar esa historia 30 años después. Los hombres, las mujeres, el amor, el sexo, la fidelidad no son los mismos hace 30 años que hoy. A eso iba, eso te iba a preguntar, ¿no? Cuando la vimos en los años 80, finales de los años 80, principios de los 90 era un contexto ahora claramente es otro y sobre todo lo que tiene que ver en configuraciones familiares, matrimoniales, que es la infidelidad, en formas de amar directamente. ¿Cuáles son las cosas que te parece que perduran más allá de los años y los formatos y cuáles son las cosas que quizás ya no y en tal caso te significó un desafío escénico el hecho de tener que ponerlas en el escenario? Bueno, Atracción Fatal en principio lo que me atraía es lo que justamente el título indica que para mí es como la esencia de lo que cuenta la película, que es ese vínculo triangular en esa pareja y esa mujer que se obsesiona. Hace poco leí una nota que para mí fue muy ordenadora de Grant Close que le preguntaban si tuviera que volver a actuar algún personaje de su carrera cuál elegiría volver a ser 30 años después, 40 años después, 20 años después y ella dijo que elegiría sin duda es el de Atracción Fatal porque si bien siente que fue un buen trabajo actoral, ella siente que no hizo una buena interpretación de lo que le pasaba a esa mujer. Ella en ese momento actuó como una mujer obsesionada por el amor y ella cree que si hoy leyera ese guión o viera la conducta de esa mujer actuaría una mujer obsesionada por el amor con una debilidad mental en primer plano y creo que eso fue muy ordenador para mí y para el trabajo que hicimos con Sofía Gala que es una actriz extraordinaria y siempre encaramos el personaje no desde una mujer que se mete en el medio de un vínculo de pareja y que se obsesiona con el amor o con poseer a ese hombre sino más bien como una mujer que tiene una debilidad psicológica y que el amor se la dispara y me parece que eso es bastante novedoso porque le corre la mirada machista o aleccionadora que de alguna manera tenía la película hace 30 años atrás si engañás a tu mujer mirá lo que puede pasarte mirá lo que puede pasar en tu vida si no sos monogámico o si no sos fiel y me parece que por suerte para eso con tres protagonistas de lujo como Sofía Gala Laura Novoa y Pablo Rago hemos tenido la inteligencia entre todos de contar esta historia sin desvirtual en lo original pero poniéndolo en una impronta que tiene que ver más con nuestro hoy ¿y eso significó un desafío a nivel visual por ejemplo desde el punto de vista de la escena? la forma de contar la historia es bastante cinematográfica porque yo elegí contarla simplemente con seis personajes y en un único espacio además de este trieto de la pareja y esta mujer aparecen en la historia con mucha potencia el mejor amigo de él que lo hace Nicolás Pols y la madre de la mujer de la pareja que la hace Ana María Piquio y bueno y ese sexto personaje que yo inventé que es una relatora una especie de muerte una especie de mujer que arma esa especie de buayer para el público para contar esa historia desde el hoy que es lo que hace Esther Goris y me significó un montón de desafíos visuales conceptuales ahí estamos viendo imágenes la puesta está toda trabajada en blanco y negro y con una sobriedad muy particular con los actores que incluso participan de las escenas sentados en unos reposos aunque no estén en la escena que está sucediendo es decir todos los personajes están en el escenario durante la hora y 20 que dura este thriller es la primera vez que yo me refiero a un género como el thriller en el teatro que también es un género que hasta ahora es una novedad así que la verdad que estoy muy contento de los resultados y del lujo que significa para mí hacer un proyecto de carácter internacional la primera vez que esta obra se representa fuera de Londres una cinematográfica como la Paramount que confía en mí para una adaptación la verdad que fue un gran desafío y estoy feliz ¿cuál es el desafío? ¿qué es poner un texto clásico sobre todo? porque tenés una libertad creativa absoluta en lo que tiene que ver la puesta en escena en el ritmo desde la elección de los actores la configuración de estos personajes ¿cuál es tu relación con ese texto? bueno mi relación con ese texto en primer lugar es de admiración total cuando llegó la propuesta de hacer Madre Coraje lo primero que sentí es una gran responsabilidad y una gran gratitud hacia el Complejo Teatral de Buenos Aires que confiaba en mí y la verdad es que mi primera relación es de absoluta admiración hacia el autor hacia la obra que es una obra enorme y después por otro lado lo que hice fue tomarme como vos decís algunas licencias personales para poder contar esa Madre Coraje desde el hoy y desde mi deseo de contar esa historia para mí el público de hoy puede recibir esta Madre Coraje con el fervor que la recibe cada noche en el Teatro Regio llenando sus localidades y ovacionándolo de pie porque yo me tomé el trabajo de una versión que dura una hora y veinte contra la versión original que llegaba casi a las tres horas con veintinueve personajes yo lo paustericé y lo convertí en nueve personajes creo que es una versión de cámara con mucho power pensaba también en la obra de Brecht siempre hay un componente una connotación política por supuesto desde el mismo origen ¿cómo pensás que juega en tu obra lo político? bueno yo creo que tiene una resonancia impresionante la obra en sí con nuestra actualidad creo que es una caja de resonancia muy poderosa creo que la obra habla de la corrupción de la guerra del desamor en el medio del comercio de cómo hacer para lucrar y seguir viviendo en el medio de la desazón que no es ni más ni menos que lo que nos pasa a los argentinos desde que tengo uso de razón creo que esa Madre Coraje con ese carro con esa carreta en el medio de la guerra tratando de llegar a fin de mes no es más ni menos parecido al tachero que me trajo hasta acá a esta nota al colectivero que maneja 14 horas para llevar el dinero a su familia a la gente que trabaja en el campo o a la gente que tiene un buen pasar o que lo tuvo y ya no lo tiene en la Argentina digo en ese sentido creo que Brecht como todo autor que hace un clásico tiene la inteligencia de no hablar de un momento o circunscribir su obra a una realidad sociopolítica o un momento específico de nuestra historia sino que por suerte y además mi versión creo que lo potencia y lo polariza al sacarle el contexto histórico preciso no hacer referencia a la guerra del momento del que habla no hacer referencia a un país que los personajes se hayan vuelto Madre Coraje su hijo mayor su hijo menor no tener una referencia casi te diría yo de idiosincrasia vuelve a la obra atemporal y eso creo que genera una mayor mística en el espectador de identificación con nuestro presente ¿cómo está funcionando un poco lo que tiene que ver con el público la relación con el público esta obra? bueno en primer lugar la idea de gestar el espectáculo para el Regina hizo que yo estallara esa obra que hice hace 17 años atrás y la volviera a reinterpretar en primer lugar porque armé un elenco comercial a diferencia de en ese momento que eran actrices desconocidas ¿pero hay algunas actrices que siguen estando? ¿de aquella versión? no ¿ninguna? no, no, no todas estas actrices son actrices nuevas y actrices además populares en su momento lo actuaron actrices del under y en segundo lugar yo tomé el Regina en su totalidad Carolina Papaleo te recibe te sube en el ascensor Edagustamante te convida a comida apenas entras María Fernanda Callejón te sirve un trago Katy Aleman y Emilia Masser te convidan un ducel Juana Repeto te ubica en el escenario Eda Díaz es una de las anfitrionas Mimi Ponce está bailando o sea como que cada una de ellas toma una particular forma de adueñarse de ese espacio y después la obra sucede arriba y abajo del escenario y yo creo que para eso hubo un ensayo muy estricto para lograr domar ese y por eso también tiene un ritmo impresionante porque uno como espectador está en una reunión que se va todo para cualquier lado y es una determinación de un descontrol pero si uno se pone un segundito a pensar y ver toda la bueno es un gran engranaje claro es un reloj perfecto es una comedia además lo cual requiere un timing determinado son 11 actrices con registros inicialmente diferentes imagínate que hay una distancia muy grande entre una Cristina Alveró y una Juana Repeto o entre una Paula Morales y una Mimi Pons o entre una Carolina Papaleo y una Barbie Vélez y sin embargo en la obra y gracias al trabajo todas lograron alquimizarse y entre todas seguir el hilo estético y conductor que es el que marca el espectáculo que en definitiva es el que marca y el que gana digamos y yo estoy recontento con lo que sucede en el Regina ¿Vos te sentís más cómodo en un circuito que en otro a la hora de encarar un proyecto? No yo siento que hay determinadas obras que si como te decía antes me eligen también determinadas obras me piden determinadas cosas derechas y esta idea de no interacción pero sí de incorporación del público como parte de la propuesta me exigía algo fuera de lo convencional y creo que Madre Coraje con toda la solidez que significa un clásico con la historia que tiene en la Argentina Alejandra Boeros y Pelinkowski y ahora Claudia Lapacó exigía una formalidad del teatro oficial aunque yo la rompa o la corrompa con mi lenguaje y en el caso de Atracción Fatal creo que al ser una película tan icónica estaba bueno que el desafío se dé en un circuito comercial con un elenco tan prestigiado como el que tiene que es casi cinematográfico cada obra también me pide un circuito diferente me quedaría hablando horas con vos pero queremos que vuelvas así que no te vamos a demorar mucho más pero ahí la del estribo ves mucho teatro me imagino ¿cómo ves un poco el panorama teatral actual? bueno a mí me encanta haber nacido en la Argentina me encanta el teatro que hay amo Buenos Aires por la multiplicidad de propuestas que tienen soy feliz como te decía recién de poder recorrer los tres circuitos y también saber que los tres circuitos son circuitos tan nutridos digo la verdad que nuestros teatros oficiales como el Cervantes o como el San Martín creo que cada año tiene una programación aún mejor y múltiple y con espacio para todo el mundo creo que el teatro comercial cada vez más sale del formato y se alimenta incluso de actores y de métricas y creadores de otro circuito y creo que el circuito independiente o el off es uno de los circuitos más ricos de nuestro suelo teatral digo todo lo importante sucede siempre en lo alternativo así que yo creo que no podría haber nacido en un lugar mejor que en la Argentina y en Buenos Aires para desarrollar esta actividad a la que pertenezco y creo que hay un montón de buen teatro mis tres obras me encantan pero me gustan mucho más otro montón de obras de otra gente que veo todo el tiempo creo que hay muy buen teatro hay muy buen cine digo vi casi todas las últimas películas argentinas y está buenísimo les recomiendo que vayan a ver mi obra maestra de Edu Pratt y Kong que me encantó que vayan a ver por ejemplo La Quietud la última película de Trapero que me pareció inquietante y me parece que tiene una actuación antológica de Graciela Borges digo fui a ver Acusada que me sorprendió muchísimo ver una Lali Expósito actuar con ese compromiso no sé apuesto mucho al cine nacional desde ya que los invito a que vengan a ver mis obras que están buenísimas y a que vean el teatro y el cine de todos los argentinos que siempre está bueno el lenguaje de los otros para identificarse y ver qué nos dicen de uno mismo Probaste con teatro probaste con televisión probaste conduciendo actuando con cine tenés ganas ahí ha sido una altura pendiente ojalá que llegue en algún momento el cine es un monstruo que es muy diferente al teatro que aún en su circuito comercial no deja de ser artesanal frente a la gran industria el mainstream que significa hacer una película así que para mis tiempos que soy un poco ansioso pensar en que una película lleva dos años me agobie y me hago tres obras en el medio pero en algún momento estoy seguro que ya va a llegar mi película José María muchísimas gracias por venir y te esperamos espero que prontito con la próxima dale muchas gracias y los espero todos ustedes en Madre Coraje en Atracción Fatal o en Derechas gracias